lectura del santo evangelio según san juan se acercaba la pascua de los judíos jesús subió a jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes ovejas y palomas y a los cambistas sentados delante de sus mesas hizo un látigo de cuerdas y los echó a todos del templo junto con sus ovejas y sus bueyes desparramó las monedas de los cambistas derribó sus mesas y dijo a los vendedores de palomas saquen esto de aquí y no hagan de la casa de mi padre una casa de comercio y sus discípulos recordaron las palabras de la escritura el celo de tu casa me consumirá entonces los judíos le preguntaron qué signo nos das para obrar así jesús les respondió destruyan este templo y en tres días lo volveré a levantar los judíos le dijeron han sido necesarios 46 años para construir este templo y tú lo vas a levantar en tres días pero él se refería al templo de su cuerpo por eso cuando jesús resucitó sus discípulos recordaron que él había dicho esto y creyeron en la escritura y en la palabra que había pronunciado palabra del señor coincidencias o diosidencias o las dos cosas a la vez o es lo mismo así sucedió sucedió un miércoles de ceniza en el santuario de nuestra señora de guadalupe en sacramento estábamos celebrando hora tras hora el miércoles de ceniza y con él la imposición de la ceniza a cada uno de los católicos que venían para la imposición y ya sabes que el miércoles de ceniza es algo así como como especial súper especial parece que salen hijos de abram debajo de las piedras y vienen los que tú nunca habías visto así de que pasaron las horas gente y gente y gente que viene y al final del día había un montón un río de gente viniendo para la imposición de la ceniza a pero la gota que derramó el vaso de alguna manera fue que ya al anochecer empezó gente vendedores a venir y poner sus puestecitos afuera y el olorcito que te llegaba adentro el olorcito del chorizo de la carne asada ay 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 que te estoy ya moviendo los jugos gástricos en este momento miércoles de ceniza gente afuera del templo vendiendo carne vendiendo chorizo así con su olorcito sabroso y se olvidaron de que era miércoles de ceniza y el colmo es que también la gente que venía comía tan tranquilamente así es de que el vicario se acerca a uno de los vendedores y inmediatamente qué coincidencias ahí viene el padre qué coincidencias qué casualidad ahí viene el padre en esas circunstancias también estaban los camarógrafos de la televisión y tomaron cuenta de lo que estaba sucediendo ellos venían para hacer un reportaje sobre el miércoles de ceniza y la noticia así como la tomaron salió en la cámara de la televisión diciendo se repite hoy la historia de jesús expulsando a los mercaderes del templo claro la noticia llegó a nosotros qué coincidencia qué casualidad miércoles de ceniza en el templo vendiendo carne vendiendo chorizos y alguna cosita más coincidencias coincidencia la de jesús para empezar con la primera idea coincidencia que se acercaba a la pascua de los judíos no era coincidencia jesús se acercaba para la pascua como un buen judío que va a jerusalén para la pascua viete aquí casualidad se encontró ahí en el templo y se encontró con los vendedores de bueyes ovejas palomas y cambistas ahí sentados en sus mesas casualidad que dios nuestro señor jesús se presenta para dios no hay casualidades para dios no hay coincidencias todo está bien calculado calculado es que jesús llegue al templo porque quiere cumplir con la ley quiere estar en el templo para la pascua no es coincidencia coincidencia que llegue jesús y se encuentre gente vendiendo no es coincidencia vendían ahí y vendían en toda circunstancia pero claro la circunstancia de la pascua era un momento muy bueno para vender no era coincidencia los cambistas los vendedores estaban ahí bien calculado que lo tenían estar ahí por consiguiente dios que tiene su plan jesús que va a la pascua y va a jerusalén estos hombres que tienen su plan y dios que también tiene su plan no son coincidencias en aquel entonces no eran coincidencias dios tenía su plan y su enseñanza para aquella circunstancia y la dejó bien claro jesús cuando respondió no hagan de mi casa un comercio dicho de otra manera con dios no se negocia de dios no hay que sacar comercio pero esto yo creo que tú lo puedes entender perfectamente y lo puedes entender perfectamente porque también hay otra frase que se dice por ahí con el amor no se negocia el amor no es un negocio el amor no es 50 50 el amor es la entrega de uno al otro de los dos uno que se entrega y el otro también que se entrega ciento por cien pero en el caso concreto jesús dice la casa de dios no se puede convertir en un negocio entonces la historia de sacramento california era bien clara se repite también la historia y lo que el sacerdote ahí hizo fue decirles oigan hoy simplemente no es día para vender carne es miércoles de ceniza se debe ayunar como ustedes están aquí promoviendo lo contrario de lo que se debe vivir y además como diciendo que esto se puede hacer porque aquí lo estamos haciendo en la iglesia es claro que se termina llegando a pensar así pues hoy no se debe comer carne pero aquí mismo en la iglesia la están vendiendo bueno pues aprovechemos no fue coincidencia que sucediera aquello mismo porque ahí el sacerdote les dio una lección a los que estaban vendiendo se repitió la misma historia de jesús pero ahí queda no se debe negociar me escuchaste bien lo que está diciendo jesús no se debe usar la casa de dios para convertirla en un negocio que nos quiere decir jesús que cuando tú y yo vamos esforzándonos precisamente por entrar en contacto con dios no lo debemos chantajear no lo debemos chantajear nuestra oración nuestra relación con dios no es un chantaje no debemos usar las cosas de dios para buscar lograr nuestros propios fines nuestras propias intenciones que hermoso que hoy también dios nos siga hablando a ti y a mí y aquí vengo ya con la tercera idea ya tenemos el problema las circunstancias si ya tenemos que jesús da una respuesta para aquel momento y para hoy que yo creo que este evangelio también no es una coincidencia que hoy lo leamos y tampoco es una casualidad es diosidencia para ti y para mí porque muy fácilmente nosotros convertimos nuestras relaciones con dios en un chantaje parece ser que a veces nuestra oración es simplemente una serie de súplicas y no sólo una serie de súplicas sino además hasta amenazamos a dios y muchas veces estamos en la iglesia sólo para eso para estarle exigiendo a dios que nos cumplan nuestros gustos nuestras intenciones nuestras ilusiones nuestros modos de vida y encima muchas veces nos enfadamos a mí no me sorprende que muchas personas lleguen a veces y van detrás de sus juditas y muchas veces hasta lo amenazan y le dicen te voy a meter en el agua hasta que no me concedas lo que yo te pido o a veces vamos detrás de la virgen y estamos ahí como rezándole y dice que le ponemos una veladora y detrás de la veladora le decimos ay virgencita aquí te pongo la veladora tendrás que tendrás que y ahí le soltamos la reta y la de peticiones y además le decimos y me la tienes que conceder recuerdo aquella historia de dos que estaban ante la virgencita y cada uno pidiéndole y la señora que le pedía y que me que me llegue para la renta que me llegue para la renta dame para la renta y el otro también estaba pidiéndole a la virgen y estaba pidiéndole algo más grande y entonces le dice a la otra mira sabes que no me la distraigas aquí está para tu renta págala págala y déjamela tranquila que si no si no a mí no me va a hacer mi favor o cuántas veces vamos y le entregamos un ramo de flores a la virgen que está muy bien pero ponemos ahí nuestra condición aquí te lo dejo y debes hacerme y concederme lo que yo te pido inclusive en qué consisten muchas veces las mandas que hacemos las promesas que hacemos está muy bien eh hago un paréntesis está muy bien que vayamos y le hagamos promesas a la virgen y le pidamos algo y encima llegamos a prometerle que si nos lo concede le haremos esto está muy bien pero si no acompañamos esa frase y esa promesa de un si esa es tu voluntad si eso es lo que dios quiere me estás escuchando bien esto es importantísimo yo lo aprendí de niño lo sigo aprendiendo todos los días y cada vez que hago una petición a dios y a la virgen y a quien sea siempre la acompaño de esa frase que no la digo en balde si es tu voluntad si es que dios lo quiere si es que tú lo quieres si dios nos da vida y licencia todas esas frases hermosísimas que decimos que no son como una cosa que de sobra decimos es la esencia de toda petición y en esa petición está claro el espíritu cuando oramos no andamos buscando chantajear cuando entonces jesús nos pone este evangelio en el día de hoy para que lo reflexionemos que maravilla no son coincidencias no son diosidencias a lo mejor tú eres de esos que hacen chantaje con dios cuando oran y tus oraciones son un chantaje no es verdad que pueden ser por eso vuelve a ser verdad no es una coincidencia sino una diosidencia y no es una casualidad sino una diosidad que hoy volvamos a repetir no usemos la casa de dios no usemos nuestra relación con dios para buscar solo sacar provecho y cosas materiales andar buscando detrás de ello sino más bien si necesitamos alguna cosa material podemos pedirla pero que solo sea para que eso nos lleve a dios cuántas veces decimos hay virgencita si me saco la lotería de qué te serviría sacarte la lotería si con la sacada de lotería no terminas bendiciendo y alabando a dios y buscando a dios cuántos se pierden después de sacarse la lotería por eso que tu lotería más grande sea que en cada instante veas que no son casualidades lo que pasa en tu vida no son coincidencias que pasan en tu vida son diosidencias me escuchaste bien qué maravilla agarremos la onda de dios y además estaba allá como terminando pero quiero decirles por qué no agarrar la onda de dios no está claro lo que nos está diciendo jesús y no creemos en él yo sí creo y creo porque porque jesús me lo dice jesús mismo lo dijo y respondió a todos ahí les dijo cuál es la razón cuál es la prueba resucitó jesús lo crees verdad que sí entonces es la prueba pero además no sólo jesús resucitó como él lo dijo verdad que resucitó como él lo dijo lo crees esa es la prueba jesús no sólo resucitó como él lo dijo todo lo que sucedió sucedió de acuerdo a lo que la escritura decía de él no crees a esto a lo mejor no me sabes responder no me sabes responder pero léete la escritura léetela de pies a cabeza y verás que todo lo que estaba predicho de jesús se cumplió entonces lo que ahora jesús nos dice que no hagamos la casa de dios un negocio está claro es dios el que nos habla lo creemos si lo creemos entonces pensemos que hoy nos está hablando y que nos dice no ores chantajeándome búscame a mí cuando ores y búscame a mí detrás de las cosas que buscas para que al final de la vida eso nos dice jesús para que al final tú y yo estemos en la casa de dios para siempre la casa eterna amén 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 Gracias por ver el video